96.000 personas reclutadas hasta el momento, que comprenden un 41% de lo que son varones y alrededor del 59% que son mujeres. Este trabajo se ha venido desarrollando en los nueve departamentos de manera periódica y constante con todas las brigadas que se han desplazado y en coordinación con la Departamental Distrital de Educación hemos logrado obtener 96.207 personas registradas. El reclutamiento comprende la socialización, el registro en las universidades también, que lo hemos hecho paralelamente con lo que viene a ser de manera asistida con los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de secundaria. El día de ayer nos hemos reunido con el director departamental de Educación, el licenciado Guayane, en el cual se ha emitido una circular en el cual se ha puesto en marcha lo que viene a ser ya el registro de manera masiva en esta circular a lo que viene a ser el personal administrativo de planta y técnico de todas las distritales que comprenden nuestro departamento de Santa Cruz. De la misma forma, hemos hecho nosotros llegar carta a la Universidad Gabriel René Moreno, en la cual nos han hecho llegar el día de ayer a lo que viene a ser la departamental con una información de lo que son cantidad de ambientes, cantidad de carreras, cantidad de alumnos por carrera y la cantidad de facultades. Esto con miras a lo que va a ser la capacitación y lo que necesitamos con la parte logística. La Universidad Pública cuenta más de 100.000 estudiantes, en lo cual contamos poder llegar a reclutar por lo menos un gran porcentaje mayor a los 50.000. También la distrital departamental de Educación, en Educación Regular, Alternativa y Superior, supera los 100.000 estudiantes. También esperamos contar con un buen porcentaje, por lo menos para poder llegar así el 10 de enero con lo que vienen a ser las capacitaciones de manera efectiva para lo que viene a ser el 10 de enero.